Esta cumbia está bravosa Porque la música es el sentimiento de la vida ¡Encanto! De ti mi amor, maldita sea Te di pasión, mi mediteras Porque carajo, me ilusionaste Me enamoraste, luego te fuiste Voy a donde vayas, me interesa vivir Olvidarme jamás, nunca podrás Voy a donde vayas, llorarás por él Por este pechito vas a llorar Vayas donde vayas Nuestra música Siempre lo vivirás Te lo dice ¡Carlito! ¡Y cómo gozan! ¡La paz en toda Argentina! Te di mi amor, maldita sea Te di pasión, mi mediteras Porque carajo, me ilusionaste Me enamoraste, luego te fuiste Voy a donde vayas, me interesa vivir Olvidarme jamás, nunca podrás Voy a donde vayas, llorarás por él Por ese pechito vas a llorar ¡La historia continúa! ¡Ay, cumbia, bravaza para ratos! Prec suc sól ¡Y-y, cumbia, bravaza para adelante! Guén… ¡Cómo go! ¡En su pop y todavía, todavía! ¡Todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! Y rotaste mi corazón ¿Y por qué lo hiciste? ¡Ay, cómo duele! Verte con otro Te matí como a la mujer ¿Por qué hiciste? Si yo te amaba Toda mujer Corazoncito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no flores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Corazoncito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no flores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Corazoncito ¿Por qué flores tanto? Ya no llores más Ya no sufras ¿Por qué una humildad Me exige? Corazoncito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no flores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Corazoncito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por esa ingrata Que no vale nada Que no vale nada Nada, 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 nada Que no vale nada Nada, nada, nada Volvimos más fresco Que una lechuga Yo discusate Solvencate Y